Bueno, buenos días a todos. Lo primero es agradecer el que se me haya invitado a participar dentro de este programa de difusión tecnológica de la madera. Y además, la verdad es que me hace especial ilusión estar aquí en Concepción, porque ayer en la cena, lo comentaba, hace exactamente 25 años que estuve aquí, en noviembre del año 92. Y precisamente había venido a la Universidad de Concepción para presentar dentro de un congreso, en otra vida que tuve en el tema de la investigación, que nada tenía que ver con la madera en aquella época. Y había venido a un congreso de métodos numéricos, con lo cual me hace ilusión volver 25 años justamente después. La otra cosa que quería también decir es que yo soy arquitecto. En España, los arquitectos tenemos una formación en ingeniería civil también relativamente importante, es decir, tiene un perfil diferente al que hay en otros países. Y a mí me gusta decir que, aparte, soy arquitecto y eso conlleva una serie de circunstancias que también me permitirán explicar lo que hoy voy a enseñar. Bueno, yo investigo en la madera, pero no soy un talibán de la madera, es decir, no estoy exclusivamente con la madera. De hecho, es curioso porque yo soy catedrático de estructuras y la mayor parte de mi docencia es sobre estructuras de acero. También hablo de estructuras de madera dentro de másteres, pero dentro de la titulación de arquitectura y en ingeniería, hablo de estructuras de acero. La mayoría de las obras que realizo como arquitecto o como consultor de estructuras son de hormigón. Y finalmente investigo en madera. Eso tiene ventajas y tiene inconvenientes, es decir, tengo una visión polifacética y a lo mejor a veces no profundizo todo lo deseable. Bien, lo que voy a contar, realmente estoy aquí un poco de outsider, porque no voy a hablar de CLT específicamente. En la última parte de mi investigación sí que hay temas de CLT y lo que se me propuso es que hiciese un recorrido sobre la investigación que he realizado en madera, concretamente en madera. Y de hecho, como pueden ver en la imagen, voy a dividir la presentación en tres aspectos. El primero es mallas espaciales de madera, el segundo es uniones con bulbos adhesivos y el tercero es forjados autotesados. No sé si al girarme se me sigue oyendo, para poder ir viendo yo también. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de las mallas espaciales de madera con módulos apilables de barras huecas. Bueno, esta imagen que ven ahí es de un edificio que proyecté y se construyó precisamente utilizando esta solución, que es una solución que había patentado hace ya la friolera de 18 años, que es lo que tiene el edificio que ven a su izquierda. Bueno, ¿por qué mallas espaciales de madera? Si me permiten, voy a hacer, digamos, una aproximación al tema. Las mallas espaciales son una tipología estructural enormemente eficiente. Durante mucho tiempo, del siglo XX, sobre todo a partir de los años 70, se consideraba una de las tipologías estructurales más potentes para salvar grandes luces y, de hecho, pues hay infinidad de ejemplos construidos. Yo pongo ahí a la izquierda, voy a girarme así mejor, esto a la izquierda tienen una de las obras paradigmáticas de Kenzo Tange, que es la cubierta de Osaka en el año 70, con una estructura que tiene 300 metros de longitud, números redondos, por 100, con barras de acero de 10 metros de longitud y esferas en las conexiones de 1,20 metro de diámetro de acero fundido. Bueno, esto da una idea de las posibilidades del acero como material, perdón, de la tipología de mallas espaciales como tipología estructural. A la derecha tienen uno de los personajes más representativos en el campo de las mallas espaciales que hizo infinidad de estudios sobre todo el tema de la triangulación geodésica y, concretamente, en la foto inferior, pues es el pabellón de Estados Unidos en la Expo de Montreal, con una estructura también de malla espacial de 70 metros de diámetro también aproximadamente. Dentro de las mallas espaciales, uno de los problemas típicos ha sido siempre la solución del nudo. La solución del nudo porque tenemos que intentar resolver el problema mecánico de transmisión de esfuerzos y conseguir un elemento que, además, permita conectar barras en cualquier dirección del espacio. Ha habido infinidad de diseños. Ninguno ha tenido la calidad del que diseñado por Massman Greenhouse en el año 42 que se copió hasta la saciedad. Y el último componente dentro del desarrollo de la tipología de mallas espaciales de estos flashes que estoy intentando transmitir, pues es los sistemas de izado, la puesta en obra. Claro, si estamos construyendo estructuras de 200 metros de dimensión a una altura de 50, 60 metros de altura, puede ser más costoso el tener que montar eso a esa cota que la propia estructura. Entonces, en concreto, Mamoru Kawaguchi, un ingeniero japonés que ha construido estructuras absolutamente espectaculares, diseñó un sistema que es el que se ve ahí, que es el sistema pantadón, que consiste en convertir la estructura en un mecanismo, montarla a cota de suelo y a partir de ahí, con unos simples gatos, subirla hasta su posición definitiva. Estamos hablando de una estructura que debe andar en torno a 140 metros de luz. Bueno, ¿y por qué me planteo esto? Porque yo pretendo hablar ahora de mallas espaciales de madera. He hablado de las ventajas de una tipología estructural. Las ventajas de la madera como material estructural son conocidas, es decir, fundamentalmente las prestaciones mecánicas, la simple observación de los árboles ya nos da idea y estas fotografías que ven aquí que corresponden a ensayos que he realizado yo hace unos años dan una idea también de las prestaciones, porque estos son ensayos de barras encoladas, es decir, esta barra está insertada en la madera una determinada longitud y unida con adhesivo y el problema que nos ha ocurrido en una serie de probetas es que nos rompía el acero hasta el punto de tener que utilizar acero 8.8, es decir, un acero de 640 newtons milímetro cuadrado para evitar que nos rompiera el acero. A la derecha tienen una fotografía de un tipo de barra utilizado en la malla espacial de la que ahora voy a hablar, esta barra es hueca, es decir, no es maciza, tiene paredes de 25 milímetros, el vástago roscado de acero tiene 27 milímetros de diámetro. Ya ve cuál ha sido el problema, que hubo que parar el ensayo porque lo que falló fue el vástago y no la pieza de madera. Bien, a mi modo de ver, una de las grandes ventajas de la madera desde un punto de vista estructural es el resultado de combinar una enorme ligereza, estamos hablando de 400, 500 kilos metro cúbico frente a 7.800 del acero, 2.500 del hormigón, pero al mismo tiempo eso se combina con unas grandes prestaciones mecánicas. Yo siempre pongo un ejemplo, que creo que es bastante claro, que para intentar definir esto tenemos que hablar de prestaciones. Yo cuando hablo de prestaciones digo, bueno, es lo mismo que un vehículo, tenemos que relacionar el peso y la potencia, tener un vehículo de 200 caballos no es lo mismo si pesa 1.000 kilos que si pesa 1.500. Pues en la madera ocurre lo mismo, la madera es muy ligera, pero también al mismo tiempo hay que ver la relación que tiene con la resistencia. Y estas gráficas que tengo aquí, que tampoco voy a entrar en excesivo detalle, lo que estoy relacionando es precisamente las prestaciones mecánicas, es decir, lo que aguanta a flexión, a cortante, a compresión o a tracción en relación a su peso y comparándolo con el acero estándar. Y los resultados se ven perfectamente. Si cogemos el acero como referencia, que tendría el valor 1, vemos que la madera, que serían los colores amarillo y este verde, dependiendo que estemos hablando de cargas de corta duración o largas, puede estar incluso por encima o al nivel, más allá de llegar a cuantificar porcentajes. A mí lo que me interesa esto es dar una idea, y es que la madera tiene unas prestaciones en relación a su peso específico que son perfectamente comparables con el acero, absolutamente, salvo en el caso del esfuerzo cortante. Pero tampoco es especialmente preocupante en la mayoría de las estructuras ligeras. Bien, entonces, después de esto que he dicho, mi planteamiento o el planteamiento que tuve, repito, hace 20 años fue ¿por qué no van juntas? ¿Por qué, habiendo una tipología enormemente eficiente como la malla espacial y un material de grandes prestaciones como la madera, ¿por qué no se han utilizado juntas? Y la realidad es que, además, perdón, hay una cosa curiosísima. La madera, digamos, tecnológica, sacando el CLT, que sería la fase siguiente, la madera tecnológica se inicia con la patente Otto Hezer en 1906. A partir de ahí, cuando se patenta la madera laminada, experimenta un enorme desarrollo toda la construcción de estructuras de grandes dimensiones. Curiosamente, con un año de diferencia, es lo que se puede considerar como las primeras mallas espaciales, como tipología estructural. Es decir, que surgen juntas y durante 100 años han ido en paralelo, pero rara vez se han conexionado. Bien, esto hay que matizarlo. Sí que hay algún ejemplo. Cuando yo hice la estructura que ahora voy a comentar, hice como no se debe hacer. Es decir, una vez que lo habíamos hecho, empezamos a mirar si había otras cosas. Deberíamos haber empezado a mirar antes de hacer la nuestra. Pero la realidad es que no fue así. Y en el año hemos encontrado algunas. En concreto, esto es el puente sobre el río Isar, cerca de Múnich, que es una malla espacial formada por barras macizas con una tipología muy parecida a lo que os he enseñado del nudo de este de Massman Greenhausen. Es una estructura de 170 metros, pero con luces muy reducidas del orden de 13-14 metros de dimensión. El otro ejemplo que a mí me parece de verdad representativo es una bellísima estructura que hizo Soei Jo, que es un pabellón donde he utilizado una solución muy parecida a la que luego, o en paralelo, prácticamente utilizamos nosotros. Que son también barras macizas con una conexión, como se ve, pues muy parecida al nudo Massman Greenhausen, pero con la novedad que empieza ya a utilizar conexiones también parcialmente con adhesivos. Bien, otra reflexión que me ha llevado a la solución final. ¿Por qué las barras tienen que ser macizas? La barra maciza no tiene sentido en un elemento a compresión, un elemento a tracción sí, porque lo único que necesitamos es área, igual la forma que tenga la pieza, pero en un elemento a compresión lo que nos interesa es tener mucho radio de giro, es decir, mucha inercia y utilizando material lo más alejado del centro de gravedad. Es evidente que hay soluciones con barras huecas, tenemos ya la solución de la propia naturaleza con el bambú, pero el problema del bambú es que tiene el inconveniente que tenía la madera antes de ser laminada, es decir, que tenemos lo que nos da la naturaleza y tenemos que ajustarnos a sus espesores, a sus dimensiones, etc. Y al mismo tiempo tiene el problema de las conexiones. Hay una alternativa que son las barras de cartón que también se han utilizado, pero claro, con unas prestaciones mecánicas muy inferiores. Bien, la solución que hemos hecho nosotros son barras huecas, barras huecas con elementos de madera laminada, la solución es sencillísima de ejecutar y la ventaja es que tenemos una estructura de enorme ligereza. Estas barras tienen 125 milímetros de lado y 25 milímetros de espesor. Por tanto, tienen una enorme ligereza. Bueno, ahí se ve abierta después de una serie de ensayas. Bien, para que se den una idea, las barras de la malla, la estructura esta que ahora les paso a enseñar se construyó con un presupuesto ridículo. Es decir, el presupuesto sería el equivalente, a ver si lo paso bien, serían yo creo que 130 millones de pesos. Bueno, era un presupuesto muy reducido, enormemente reducido. Y eso nos llevó a construir todo confiando en que lo que habíamos hecho estaba bien, pero prácticamente sin realizar ensayos. Y, curiosamente, estos ensayos que se han hecho en el laboratorio de Pemade se han hecho con barras que se dejaron para decir, bueno, cuando haya más dinero tengamos posibilidades, las ensayamos. Las ensayamos diez años después, siempre con la duda de que pensábamos, bueno, no sé si será bueno ensayarlas, porque como no den ahora, a ver qué hacemos. Entonces, se ensayaron diez años después, después de tenerlas almacenadas sin ningún tipo de control, ni, qué decir, ni condiciones ambientales específicas. Bueno, el resultado es, como se ve ahí, barras que tienen una elevada esbeltez, porque, insisto, es hueca, que llegaron a valores de 190 kilonewtons y aquí se ve la ligereza, con barras de 3,34 metros que pesan 14 kilos. Bien, la siguiente fase es, si yo hago una estructura, una malla espacial, que de concepto es un poliedro que, repito, lo lógico es utilizar no el elemento barra, sino el elemento poliedro. Entonces, lo que planteamos es diseñar elementos que fuesen ya los poliedros desde el taller y que, además, fuesen apilables para que no ocupasen espacio y que se pudiesen transportar fácilmente. Este fue un diseño inicial que habíamos presentado en un concurso que era con módulos semicubotáedricos que se apilan unos dentro de otros, se ensamblan siguiendo la diagonal, se completan con otros elementos y queda la malla terminada. De tal manera que la idea es que llegan un camión todos los módulos encajados y simplemente con una simple llave se hace el montaje. Bueno, a raíz de estas soluciones, algunas de las cuales, como digo, se patentaron, nos encargaron la cubrición de una pista que había de tenis. Ahora ya no tiene nada que ver con esto, el edificio tiene otro uso. Y nos plantearon hacer la cubrición con una malla espacial. Al final nos aceptaron, dentro del limitado presupuesto, también el cerrar el espacio y se cerró el espacio con un muro de fábrica de ladrillo que ahora verán. Entonces, se proyectó la malla espacial. La malla espacial está formada por módulos de 2,40 metros de lado para que se pudiesen transportar fácilmente en un camión y el peso de la estructura ha sido, como ven, de la madera no ha llegado a 10 kilos metro cuadrado. Y, teniendo en cuenta todos los cerrajes metálicos, se encuentran por debajo de 15 kilos metro cuadrado. Se diseñó, bueno, para hacer un montaje en distintas fases. Los nudos se cambiaron durante todo el proceso de la obra. Como digo, el presupuesto era tan ridículo que los diseños iniciales se tuvieron que ir adaptando hasta conseguir entrar en precio y al final es un diseño pues con una bola hueca bueno, pues bastante menos elaborado de lo que era inicialmente. Y se construyó el edificio. Los muros también, la verdad es que son, yo creo que son interesantes, son elementos mediante plegadura donde se alcanzan 10 metros de altura en boladizos con 24 centímetros de espesor. Entonces, se levantaron, como es una superficie arreglada, se hizo sin ningún tipo de problema. Ahí se ve el muro, la esbeltez que tiene con toda la altura, se remata con un zuncho de coronación y se monta la malla espacial. La estructura es tan ligera y al mismo tiempo la acción del viento era dominante que los puntos de apoyo tienen unas barras introducidas, una longitud importante para actuar como estabilizador porque si no todo eso saldría por el aire. Bien, entonces las barras huecas. Se hicieron una serie de ensayos previamente a que hubiese el encargo con barras huecas donde se ve ahí el dispositivo pues colgando la barra y tirando con el gato y donde la idea era hacer la barra hueca y hacer el remate con un vástago metálico unido con adhesivo. Bien, se hicieron infinidad de pruebas, los resultados en general fueron satisfactorios, probamos con distintas configuraciones hasta conseguir, bueno, pues en el ensayo de tracción cuando se arrancaba el elemento de conexión con la barra hueca, la conexión se realizó con un tubo, perdón, con un tubo, con una pieza en madera del hondo, una madera de alta densidad porque la concentración de esfuerzos era muy grande. Entonces, el impacto cuando rompía y se arrancaba se ve ahí esta chapa de acero tiene 25 milímetros de espesor y se colocó para que cuando rompiese no nos cayese el gato hidráulico que había abajo. Entonces, con el simple impacto ya ven cómo quedaba la pobre chapa de 25 milímetros. Bien, como digo, se analizaron diferentes configuraciones con diferentes tipos de madera y estos son los ensayos que se hicieron una vez terminada la obra diez años después donde ya se hicieron ensayos serios, rigurosos tanto de las piezas a tracción como de las piezas a compresión con las distintas longitudes. El resultado con las piezas largas a compresión la verdad es que es bastante espectacular porque fallan por pandeo. Entonces, se ve ahí el giro que experimenta la pieza ahí se ve el momento de falla pero con valores donde el valor característico se situaba prácticamente en 20 toneladas en 200 kilonewtons e insisto la barra tiene esta dimensión 125 milímetros y 25 milímetros de espesor con uniones articuladas para que pudiese girar ahí se ve perfectamente la configuración con la barra hueca. Bueno, distintas vistas la ruptura en todos los casos siempre fue por pandeo de la barra. Bueno, y aquí es el proceso de montaje de la estructura los módulos como digo son de 2,40 un metro 70 de canto los módulos son todos apilados y se van ensamblando hasta montar toda la estructura en el suelo ahí están apilados mal apilados porque podrían llegar a estar en contacto perfectamente ahí se va montando la estructura como digo estos diseños de nudos nada tienen que ver con los originales eran un poco más sofisticados pero bueno al final hubo que adaptarse a las condiciones y aquí ya está prácticamente montado un módulo también hubo que hacer cambios durante la ejecución la estructura se iba a montar entera afuera y subirla completa porque había un aparcamiento que nos permitían hacer eso luego no nos dieron permiso y entonces tuvimos que montarla dentro en tres partes que es como se ve aquí irizándola una a una ahí se ve el momento de izado de una de las partes con las correas que reciben en la cubierta y ahí el momento que se está haciendo los apoyos la malla no apoya en las esquinas las esquinas quedan todas en voladizo bueno ahí se ve perfectamente lo que acabo de comentar aquí es el apoyo luego todo esto sigue en voladizo y estos son los pilares que apoyan en un muro que ya existía bueno el montaje de la siguiente parte y la última que hubo que hacerla sacando la malla a la carretera para poderla colocar eso nos desbarató la idea inicial que como digo era montarla en el aparcamiento fuera y subirla completa bueno este es el resultado final antes de montar la cubierta con todos los muros de fábrica de ladrillo que sirven de sustentación evidentemente el diseño de la fábrica es para aguantar todo el empuje del viento como un voladizo en el fondo es una estructura plegada no tiene mayor dificultad la malla espacial montada y aquí el aspecto final del edificio este edificio en principio era un tema deportivo un día yo me hacen una llamada de teléfono y me dicen que miras un vídeo que había en Youtube miro el vídeo que había en Youtube y resulta que habían montado los estudiantes esto está al lado de la universidad una fiesta donde se metieron mil personas mil personas ahí dentro y además llevaron unas actuaciones con antorchas que se tiraban al aire pensando en una estructura con barras huecas pues bueno al final se abrieron un mayor número de aperturas para permitir su uso que ya digo ahora se utiliza finalmente como rocodro bueno la malla espacial perdón los muros de fábrica ahí se ve perfectamente la y la las entradas al aire la zona como se ve que está en voladizo bueno creo que esto es una lo que trato de mostrar con esto es ver las posibilidades de una tipología la malla espacial de altas prestaciones estructurales combinada con un material madera enormemente ligero y de grandes prestaciones y donde bueno pues como se ve ahí a modo de resumen las ideas de utilizar piezas huecas que permiten esto una elevada esbeltez etcétera bien el tema no debió de salir excesivamente mal porque esta foto corresponde a un un día en que hubo una ciclogénesis explosiva y cayeron cinco o seis eucalitos que rodeaban el edificio y bueno la malla siguió ahí en pie con lo cual bueno parece que por lo menos funcionar está funcionando razonablemente bien bien esto sería entonces digamos la primera parte vinculada a lo que sería la idea de mallas espaciales de madera como consecuencia de las mallas espaciales de madera nos surgió la duda de la problemática de hacer uniones encoladas como he dicho en esa malla espacial la conexión es una simple barra roscada unida con adhesivo que se conecta a esas esferas metálicas y cuando nos metimos con eso vimos que había muy poco estudiado de uniones encoladas entonces empezamos a desarrollar también investigación en uniones encoladas bueno sí que he dicho que había muy poco en realidad sí que había algo de uniones encoladas pero todos los estudios que había de uniones utilizando adhesivos estaban vinculados siempre a maderas apiceas a maderas blandas con densidades de 450 kilos metro cúbico pero no había ningún estudio con maderas de más densidad a nosotros nos interesaba también el conocimiento de eso precisamente porque habíamos utilizado el hondo con lo cual decidimos hacer una gran campaña de ensayos utilizando barras roscadas de acero de alta resistencia combinando pues con maderas de densidad media como el castaño la razón de utilizar el castaño es que en Galicia se ha utilizado mucho en la edificación con lo cual en obras de rehabilitación tiene mucho interés el hondo y luego maderas laminadas de abeto castaño roble eucalito e incluso con madera micro laminada a raíz de eso hicimos infinidad de ensayos utilizando también distintos tipos de adhesivos nos sorprendió que en el momento que quisimos utilizar adhesivos hablando con las casas comerciales no había nada específico para madera es decir todos los adhesivos que había en general eran orientados al anclaje de barras en hormigón pero no anclaje de barras de acero en madera con lo cual tuvimos que probar distintos adhesivos de epoxis poliuretanos etcétera donde nos dimos cuenta que había dos problemas uno es el mecánico es decir que tenga capacidad resistente suficiente y el otro problema es la puesta en obra había muchos adhesivos que o eran tan viscosos que no te permitían meter la barra o al revés tan fluidos que migraba el adhesivo y no llegaba a generar contacto bueno como digo se han hecho muchísimos ensayos de los distintos tipos los resultados mejores que hemos obtenido sin ninguna duda ha sido con la resina epoxi con distintas casas comerciales y los resultados son perfectamente comparables todos ellos bien hemos hecho distintos ensayos de arrancamiento a tracción a compresión para ver el deslizamiento de la barra a doble tracción de barras esbeltas de barras de mayor dimensión para evitar el efecto del splitting barras sometidas a tracción en una sola dirección y bueno la cantidad de variables que intervienen en el comportamiento de una unión encolada es enorme desde las características de la propia madera si la barra está paralela o perpendicular a las fibras el tipo adhesivo etc. y analizando la literatura vimos que había algunas fórmulas desarrolladas pero siempre basadas en maderas de baja densidad y además con unas fórmulas muy sencillas y que todos se basaban en que la resistencia era proporcional a la densidad de la madera y al perímetro de contacto bueno nosotros con los ensayos empezamos a tener resultados que no eran exactamente así la rotura se produce siempre de la misma manera o prácticamente de la misma manera que es que se rompe por tensión tangencial la madera en la zona de contacto se arranca y sale digamos la madera que está adherida a la zona del adhesivo bien estos son corresponden a distintas especies a castaño a roble pero el resultado prácticamente siempre es el mismo salvo en algunos casos donde o bien se puede producir el splitting o bien como digo en toda una serie de muestras que nos obligó a cambiar el tipo de acero no rompía el acero y por eso tuvimos que utilizar acero de alta resistencia bien hicimos en paralelo análisis esto con métodos numéricos para ver la problemática de la concentración de tensiones que se produce siempre en los extremos y que se ve aquí a lo largo de las curvas y empezamos a observar una cosa y es que el comportamiento tenía que ver no sólo con la superficie de contacto sino con la esbeltez es decir la relación que había entre la longitud de encolado o longitud de anclaje y el diámetro de la barra a partir de ahí bueno pues llegamos a formular una expresión enormemente sencilla donde nos da lo que aguanta el anclaje en función de la superficie de contacto como siempre y en función de una fuerza del cortante que aguantaría la madera pero con la particularidad de que obtuvimos una formulación que no necesitas hacer los ensayos sino que en función de la densidad de la propia madera te permite obtener el valor de tensión de la madera y a partir de ahí lo que aguanta la pieza esto serían las curvas digamos representativas bien los resultados aparecen aquí todos los puntos son los resultados digamos de los ensayos y esta es la curva porque contrariamente a lo que uno puede pensar a partir de cierta longitud de anclaje el anclaje no aguanta más sino que incluso llega a aguantar menos de hecho se ve aquí como poniendo anclajes de mayor longitud el resultado es que aguanta menos que los de menos longitud porque se produce un efecto de concentración de tensiones bueno hemos hecho como digo numerosos ensayos y ahí se ven las diferentes curvas pues para distintos maderas con unos niveles de aproximación muy elevados fíjense que en valores característicos estos son los resultados de los ensayos esto es la predicción y esto es el nivel de error que hemos obtenido con lo cual los resultados creo que son francamente útiles bueno también hemos analizado otra de las problemáticas de las uniones encoladas es que pasa con las resinas cuando la temperatura es elevada entonces hicimos ensayos de envejecimiento acelerado colocando probetas dentro de una cámara climática y sometiéndolas a ciclos de incremento y reducción de temperatura y humedad y viendo qué pasaba pero además con un dato añadido y es que hemos puesto las probetas también en carga de ahí este dispositivo es decir queríamos saber qué pasa en la realidad con una estructura donde el anclaje no es un anclaje que esté en una cámara haciendo un ensayo es que está solicitado en la realidad entonces todas estas piezas que hemos metido aquí en este momento tienen los anclajes con un 30% de la carga que tiene que última es decir que sería el valor como estaría en servicio bien los resultados han sido bastante interesantes se aprecia como hay un desfase entre la temperatura que hay en la cámara y la temperatura en el interior que analizado a través de termopar es decir que tardaba del orden de dos horas y media tres horas a que donde estaba localizado el anclaje adquiriese la temperatura y los resultados globales sin entrar en mucho detalle es que en general se pierde rigidez pero no mucha y los resultados en términos resistentes no son concluyentes habría que hacer mayor número de pruebas pero no hay una pérdida significativa de resistencia lo cual a mí personalmente me sorprendió en el caso de las resinas porque evidentemente llegábamos a temperaturas en la cámara de 80 grados la resina cristaliza a partir de 50 lo que pasa que con la protección de la madera y el desfase pues la verdad es que el comportamiento ha sido francamente bueno y llegamos a la parte que a mí me parece más atractiva de lo que corresponde de los anclajes mi preocupación era bueno si tenemos que hacer anclajes de cierta longitud habrá veces que esto nos limite el diseño entonces estuvimos pensando en una alternativa y diseñamos una solución que es con bulbos adhesivos la idea es la siguiente estos son cuchillas que se diseñaron para hacerlo pero la idea es la siguiente yo quiero yo veo que el fallo siempre se produce arrancando la barra con la madera que hay alrededor ¿cómo consigo resolver esto? aumentando la superficie pero en lugar de meter una barra más gruesa si hago un ensanchamiento en el fondo lo que voy a conseguir es movilizar muchísimo más perímetro y mucha más madera por tanto en buena lógica deberían de aguantar más el problema que se nos plantea ¿cómo hago un agujero en el interior de la madera? entonces bueno de ahí surgen las cuchillas el primer más elemental es hago un taladro y meto una cuchilla que sería esta de aquí que tenga este diámetro no puede ser superior al taladro original y que me vaya esto devastando alrededor el problema es que al ser asimétrica vibra y además para hacer eso a mano pues es complejo tienes que hacer un torno con lo cual se diseñaron varias soluciones y yo creo que estas son bastante ingeniosas la idea es un sistema con bielas articuladas que cuando yo tengo un taladro meto esa cuchilla y al presionar contra el fondo va abriendo y va desbastando la madera haciendo un ensanchamiento prácticamente de la forma que quiera entonces aquí se ve las cuchillas como esquema entran así a medida que presionan al fondo se van abriendo y me desbasta ampliando toda la superficie de contacto bueno esto lo hicimos variando la forma de las cuchillas se pueden diseñar diferentes tipos de bulbos finales bueno dijimos bueno pues vamos a ver qué ocurre y se hicieron un montón de ensayos ampliando utilizando el bulbo adhesivo en distintos tipos de madera en general piceas pero bueno se han utilizado diferentes tipos y fíjense cómo cambia esto es la rotura normal y esto es con el bulbo arranca muchísima más madera resultado es que aguanta mucho más y además cambia la forma de rotura una vez que alcanza el valor último sigue con una cierta carga remanente ahí se ve esto en concreto es con 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 madera laminada de GL28H con madera micro laminada exactamente igual exactamente igual las curvas y fíjese el tamaño del anclaje esto tiene 60 milímetros de anclaje es decir es esto el anclaje de la barra con una barra de 8.8 pero cuando falla arranca todo este bloque enorme de madera con lo cual la eficiencia aumenta enorme de forma enorme aquí se ve el bulbo y bueno aquí se ve también perfectamente saliendo el bulbo prácticamente el resultado ha sido idéntico en todos los tipos de madera analizadas pero esto es otro tipo de adhesivo pero es epoxi en concreto esto si no recuerdo mal es esto de SICA y el resultado ha sido idéntico este otro también y el resultado es el mismo paralelo a la fibra perpendicular a la fibra etcétera bien ahí se ve para dar una idea de la escala el tamaño del anclaje utilizado como un pilot bien pero observamos una cosa que cuando empezamos a aumentar el anclaje para tener mayor resistencia lo que nos fallaba era ya la resina increíblemente la resina epóxi con su resistencia empezamos a apreciar que fallaba por tensión tangencial dijimos bueno pues ¿qué ocurre? que no podemos hacer anclajes de mayor longitud con un bulbo porque llegará un momento que aunque teóricamente aguante mucho más la madera lo que nos falla es el adhesivo entonces a partir de ahí diseñamos multivulbos entonces ¿por qué un solo bulbo? podemos hacer desde una solución muy elemental a esta esta especie de abeto que se hace con la misma cuchilla que hemos diseñado y que permite tener varios bulbo el resultado se ve ahí perfectamente arrastra una cantidad enorme de madera y con anclajes de muy reducida longitud se consiguen unas prestaciones muy elevadas aquí se ve esto abierta luego la madera para ver el comportamiento ya no nos falló nunca el adhesivo y los resultados aquí se ven distintos para ver también la incidencia con una barra de este diámetro todos los bloques que se arrastran utilizando pues esta solución con bulbo bien a nivel práctico pues conseguimos que en una madera blanda como el abeto con un anclaje de 120 milímetros aguanta más que maderas de muchísima más densidad con anclajes de 180 milímetros bueno esto sería hay muchos más temas pero lógicamente tengo que hacer un resumen rápido para dar una idea de las líneas de investigación eso ha sido todo lo que hemos desarrollado con bulbos adhesivos y llegamos a la tercera línea de investigación en la que estamos actualmente que son los forjados autotesados donde aquí aparece por fin algo de CLT que son los tableros superiores bien explico la filosofía donde de cómo ha surgido esto cuál es mi planteamiento cuando empecé a abordar este tema es tenemos que sacarle partido también a la madera para conseguir forjados de piso útiles para cargas de uso público y que nos permitan salvar luces de cierta envergadura hasta ahora para hacer estructuras de luces fuertes se utilizan en cubiertas pero en forjados de piso estamos bastante limitados por las prestaciones del material entonces cuando yo pongo esto esto es una pieza vía apoyada de 12 metros de luz es para indicar una cuestión en el momento que tenemos cierta luz que salvar el problema de la madera es la deformación no es la resistencia entre otras razones porque uno de los problemas que tiene la madera es que es muy difícil hacer uniones rígidas yo no digo imposible pero es muy difícil si no podemos hacer uniones rígidas que tenemos piezas vía apoyadas siempre que es lo peor que podemos tener desde un punto de vista de deformación con lo cual siempre que tenemos que diseñar forjados o vigas con una luz considerable y cargas de uso público quien nos condiciona es la deformación insisto no la resistencia por ejemplo estemos hablando aquí de un forjado de 12 metros de luz con un canto de 36 centímetros canto total y llegaríamos a deformaciones a plazo infinito de 73 milímetros inadmisible bien una forma de corregir esto que nos lo permite la madera laminada fácilmente pues es dar una contraflecha doy una contraflecha de fabricación inicial para conseguir que con eso cuando entre en carga palíe en cierta medida eso eso no es cierto porque al final el recorrido que hay desde la preflecha hasta la deformación final esto tiene que estar limitado si no en el momento que tengamos elementos constructivos dañables encima romperían todos por tanto el problema de rigidez sigue siendo necesario entonces bueno yo lo que he planteado es que si nosotros necesitamos esto resolver forjados de cierta luz y necesitamos canto lo razonable es que haya nervios personalmente aparte es que a mí me gusta a mí me gusta en la madera también la sensación a veces de que se vea la construcción con nervios pero es que necesitamos nervios para ganar canto y lo que hemos utilizado es una solución pretensada y postensada que ahora paso a explicar bien esto se ha acompañado de una campaña experimental importante todas estas piezas que ven aquí corresponden a ensayos de vigas de nueve metros de luz es decir que no son probetas estamos hablando de piezas de nueve metros de luz que están formadas por un alma de madera laminada de abeto o de roble para ver la incidencia y un tablero de madera microlaminada perdón de madera contralaminada un CLT de noventa milímetros de espesor aquí se ven los tableros de CLT porque la idea es que el forjado con la combinación del CLT y el nervio ya queda totalmente terminado el CLT no resuelve el entrepaño entre nervios y ya al mismo tiempo tiene un espesor suficiente para que funcione a nivel estructural e incluso sea adecuado desde un puntista constructivo bien se hicieron numerosos ensayos ya se ve el tamaño de las piezas de nueve metros se hicieron ensayos del CLT para determinar los módulos de formación nos encontramos con una constante usual hoy en día madera que teóricamente era clasificada no nos dio en ningún caso el módulo de elasticidad que fija la normativa es decir la normativa tendría que dar aquí 12.000 y nos ha dado pues ya ve pérdidas del 10-15% sistemáticamente no es un problema nuestro es un problema que estamos viendo que sistemáticamente se produce bien bueno por cierto el que mejor resultado ha dado es el CLT en cuanto a rigidez módulo de elasticidad comparado con la madera laminada bien la conexión entre la madera laminada y el CLT se ha hecho con unas chapas de 4 milímetros de espesor chapas perforadas en unas ranuras donde se fueron colocando las chapas con un adhesivo purbón y luego se conexionaron con la solución del CLT las chapas se dispusieron de forma diferente para distintos ensayos que hemos hecho porque hemos hecho nervios de abeto y nervios de roble y pretensados y sin pretensar entonces en función de las prestaciones hemos utilizado distintos tipos de conexión también hemos estudiado en paralelo y estamos estudiando la combinación de los nervios con hormigón de fibras y tenemos diseñados varios anclajes el anclaje solamente con la barra con la chapa perforada con chapa perforada y redondos transversales y con chapa perforada y redondos longitudinales se ven aquí con esto hicimos metiendo también 60 milímetros de hormigón de fibras para ver el comportamiento arrasante bueno ahí se ven también se hicieron modelizaciones numéricas para ver el comportamiento porque dependiendo de la rigidez de la unión lógicamente va a depender cómo se comporta bueno la más eficiente desde un punto de vista de rigidez es la que lleva los redondos soldados en la chapa en el sentido longitudinal de todas maneras es una forma como cualquier otra de perder el tiempo porque la rigidez de la simple chapa es tan brutal que añadirle eso pues es tirar el dinero bien y hemos hecho ensayos pretensando la madera si se han fijado en las fotografías anteriores tenían un canal para meter un redondo y pretensar ¿cuál era la idea del pretensado? bueno pues en lugar de hacer la contraflecha desde un puntista geométrico le metemos una fuerza de tesado que se opone con lo cual yo inocente pensaba que íbamos a mejorar un montón la realidad después de haber hecho los ensayos con el tendón esto introducido y tesado a valores del orden de 140 kilonewtons las sorpresas que se deforman más las pretensadas ¿y por qué se deforman más las pretensadas? bueno inicialmente dijimos eso está mal algo tiene que estar fallando es evidente que hay una hay una razón que explica por qué se deforman más y es que al tener el canal se pierde inercia pero esa pérdida de inercia era de un 7% es bastante porque el canal lo hicimos muy grande por unas seis razones que ahora explicaré entonces perdíamos ahí un 7% sin embargo las curvas continuas es la madera sin pretensar las curvas discontinuas la madera pretensada se ha deformado más la madera pretensada vimos mil vueltas no encontramos ninguna explicación el problema no podía ser un error de una todas las ensayadas y en abeto y en roble se producía lo mismo cuál es la explicación que nosotros hemos encontrado pues una razón que creo que es bastante interesante que es la siguiente nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la madera con un módulo de elasticidad que es un módulo medio pero la madera se comporta de forma muy distinta con presión que atracción entonces cuando utilizamos y decimos que la madera tiene 12.000 es un valor medio en el ensayo de flexión que ocurre cuando comprimimos la madera que en rojo para que fuese fácil de ver es la zona traccionada que ocurre al comprimirlo se reduce la zona traccionada se aumenta la zona comprimida la madera a compresión es menos rígida consecuencia se deforma más hicimos la modelización numérica utilizando módulos de elasticidad de frente a compresión y atracción y los resultados salen exactos con lo cual nos hemos encontrado con digamos con un fracaso es decir pensábamos que íbamos a conseguir mejorar con la madera pretensada mejoramos en resistencia pero a mí que más me da si yo no persigo resistencia quiero deformación que aguante más si ya aguantaba la otra de sobra las roturas son siempre de libro salvo en algún caso que haya un nudo siempre por tracción con lo cual no ganamos nada y aquí surge la idea esta patentada y que es el forjado autotesado ¿en qué consiste el forjado autotesado? la idea yo la explico creo que es fácil de entender es casi como utilizar las técnicas de lucha oriental que se aprovecha la fuerza al contrario para desequilibrarlo pues aquí yo lo que me planteo es lo siguiente el problema de meter una fuerza de tesado es que no puedo meter mucha fuerza de tesado porque si meto muchos la combadura es tan grande que luego no me va a cumplir la deformaciones yo necesitaría una fuerza de tesado que fuese variable que pudiese tener más tesado cuando haya más carga y menos tesado cuando haya menos entonces diseñamos un dispositivo que es este de aquí que la idea es muy sencilla ¿para qué voy a necesitar un gato hidráulico para tesar? lo que hago es aprovechar la carga de la propia viga entonces apoyo la viga en unos dispositivos así de tal manera que cuando carga la viga la viga carga aquí y este dispositivo vía articulado está conectado a un tendón por tanto yo tengo esta pieza cargo ¿qué hago? tiro del tendón y al tirar del tendón le meto un momento contrario a la pieza consecuencia es autotesado la fuerza de tesado va variando con la carga poca carga poco tesado cargo a tope tes a tope descargo se descarga entonces la fuerza de tesado va apareciendo siempre que se necesite en ese caso sí que se gana entonces la gran ventaja que aporta es que no necesito dispositivos de tesado y que el tesado se ajusta siempre a la carga que hay en cada momento diseñamos estos dispositivos que aquí se ven enormemente aparatosos por una razón porque se calcularon para todo tipo de cargas porque claro una vez que se hacían para todo tipo de cargas teníamos previsto aquí aún se ve una barra de pretensado y otra de postesado pero el dispositivo mide 15 centímetros aquí se ve que además de hecho está diseñado para permitir resolver todo el cerramiento etcétera bueno se ven ahí los dispositivos bueno y ahí se ve perfectamente la idea esto es una pieza que en el momento que la aprieto lo que hace es estirar el tendón y reacciona contra la viga metiendo una fuerza excéntrica que lo que hace es meter un momento contrario entonces empezamos a hacer ensayos con las vigas de 9 metros sin tesar y las vigas de 9 metros con el tendón de autotesado los hicimos con roble con abeto bueno distintas pruebas inicialmente teníamos temor a ver si había problemas de pandeo lateral nunca se llegó a producir el problema con lo cual a partir de ahí todos los ensayos ya los hicimos sin estos marcos de arrastramiento las roturas no han cambiado las roturas se producen de la misma manera que en los casos anteriores es decir por tracción y esta es la idea que yo creo que es explicativa ¿qué es lo que conseguimos con el autotesado? un comportamiento en servicio con muchísima menos deformación la idea es tenemos aquí una pieza de 14 metros de luz con una esbeltez de L partido por 33 lo normal es L18 es decir una enorme esbeltez estamos con un canto de 42 centímetros para 14 metros de luz y carga de uso público bien esto que aquí aparece sombreado es como se comportaría una pieza vía apoyada y lo que aparece aquí sombreado es como se comporta la pieza con el sistema autotesado lo que hace se puede ver es reducir la distorsión de una forma enorme ahí se ve que tenemos en la pieza con autotesado una flecha en la hipótesis casi permanente de L partido de 1200 frente a L234 y en el caso de la con carga total pues los resultados son equivalentes bien problema que se nos plantea que yo tengo un sistema que se mantiene en equilibrio con la carga que aplico la viga y la fuerza del tendón pero si la carga que baja por cada lado no es la misma empezaría a tener a que me basculase la viga eso es muy fácil de resolver ¿cómo lo consigo? en colo un 100 milímetros es decir nada en el centro y es el que me equilibra cuando la fuerza aquí y aquí son diferentes de hecho eso se hizo así y funcionó perfectamente además tiene una ventaja y es que con eso cuando tengo más carga próxima a un apoyo el tendón que tesa más es donde tengo más carga que es donde va a haber esfuerzos mayores y deformaciones mayores bien se hicieron estudios con un tren de cargas variando en este tipo de sección bueno no entro en detalle en los resultados y el principal problema que se nos planteó fue analítico es decir cálculo porque claro aquí intervienen un montón de factores los ángulos que forma la biela el área del tendón el canto de la pieza y además el problema es de no lineal tienes que ir metiendo la carga poco a poco porque va cambiando la geometría la geometría entonces el esfuerzo de cálculo era enorme y sobre todo no teníamos elementos como para decidir qué ángulo ponemos qué área de tendón etcétera entonces bueno hicimos un montón de estudios que aparecen aquí reflejados como cuál es qué área nos interesa qué ángulo nos interesa si pongo un ángulo muy abierto muy grande el resultado es que tesa poco y asienta poco si pongo un ángulo menor tesa mucho más pero asienta también más bueno entonces bueno se hicieron estudios de este tipo con distintas gráficas y aquí se ven los resultados para distintos ángulos esta sería la deformada de distintos ángulos se jugó lo mismo y aquí se ve pues con luces de 10 o de 16 metros o 18 no 16 metros lo mismo se ha hecho con a distintas áreas de tendón más grueso más fino si pongo un tendón muy fino el problema no es la resistencia el tendón aguanta se alarga mucho entonces si se alarga mucho baja entonces bueno hay que llegar a un equilibrio en todo eso entonces bueno después de haber hecho aquí se ve para distintos resultados el canto de la pieza que también afecta la rigidez y un último la contraflecha con lo cual tenemos cuatro parámetros es decir tenemos el papel en blanco y por donde empezamos es volverse loco porque además cada vez que decides uno hay que hacer un análisis no lineal pero lo que sí llegué a la conclusión clara y es que yo puedo conseguir que en la situación cuasi permanente que es la que en la que está en la vida útil de un edificio es el valor real que tiene siempre combinando adecuadamente esos parámetros yo consigo que esté prácticamente en horizontal entonces el problema es combinarlos bueno llegamos a conseguir una formulación que es muy interesante porque con una página Excel no hace falta ni análisis no lineal ni nada defines cuál es el asiento diseño que aceptas y automáticamente a través de la ecuación esa polinómica obtenemos todo con lo cual de un plumazo nos ahorramos todo el análisis no lineal y nos ahorramos todas las decisiones el resultado es este que podemos conseguir con distintos cantos y distintas contraflechas que la pieza esté en horizontal se ve aquí bueno esto para 18 metros el resultado no tiene nada que ver con la luz es jugar con los parámetros aquí se ven pieza de 9 metros de 12 metros de 15 metros y lo mismo aquí aquí cargas de servicio de uso 3 kilonewtons aquí de 5 kilonewtons la situación de diseño la situación cuasi permanente siempre prácticamente en horizontal utilizando la formulación anterior bien se han hecho simulaciones numéricas complejas por la cantidad de elementos que hay en movimiento y los resultados en este caso está al revés lo que se deforma lo que está en continuo es la autotesada y estos son los resultados experimentales no hemos conseguido la eficiencia que queríamos por rozamientos en las piezas pero los resultados tenemos una fuerza un multiplicador de 4 veces es decir con la carga que llega así la que sale al tendón es 4 veces superior a la que aplico bueno y aquí se ve el modelo le puedes dar al vídeo para que se entienda perfectamente la idea esto es lo que ocurre es decir la pieza reacciona contra contra la viga y cada vez que baja avanza avanza y le da de nuevo no digo pasa a la siguiente diapositiva si hace favor y ahora le da que también hay un vídeo y ahí se ve como entra en carga cada vez que aplico la carga el tendón se ve perfectamente como empieza a trabajar y postesa ya pasa a la siguiente siguiente diapositiva bueno pues dijimos bueno pues ahora vamos a arriesgarnos que pasa a largo plazo y cogimos las piezas de 9 metros de luz las apoyamos con los con los dispositivos metimos garrafas de 60 centímetros de altura de agua y colocamos todo eso para ver ir midiendo las deformaciones diferidas lleva un año exactamente ahí se ve en los dispositivos se mide cada mes y esto es lo que ha ocurrido cuando se se llenó todo de agua la deformación diferida en lugar de ir para arriba para abajo fue para arriba recuperó y de 17 18 milímetros iniciales bajó 2 milímetros es decir bajó no subió es decir debido al efecto del tesado que está actuando ahí a pesar de tener 60 centímetros de agua recuperó hacia arriba a partir de ahí pasan los meses y ha empezado a tener una deformación bueno perdón ha empezado a tener una deformación diferida en este momento hace un año tenemos una deformación diferida de 7,5 milímetros en una pieza de 9 metros con 30 centímetros de canto y un ambiente donde se puede ver los niveles de humedad es decir estamos al 80% con una enorme frecuencia es decir que esto es clase de servicio 2 como mínimo y sin embargo estamos con una deformación diferida muy reducida es decir que del orden de un 25-30% de la instantánea bueno con lo cual yo creo que es un dispositivo que a nosotros nos parece al menos como idea interesante nosotros hemos hecho mecánicos evidente que podría hacerse hidráulico fácilmente pero bueno la idea era hacerlo mecánico bien y si me permite bueno ya he terminado ¿no? el tiempo bueno una última reflexión si me permiten es la siguiente con el CLT lo he estado comentando con todos los compañeros con los que estamos participando aquí para mí la madera laminada ha sido el desarrollo tecnológico por excelencia porque permitió a la madera liberarse de las dimensiones del árbol y poder construir piezas de cualquier dimensión se pueden curvar con lo cual podemos hacer digamos hemos conseguido libertad formal para hacer cualquier cosa y con dimensiones libres por tanto fue un salto brutal el siguiente salto brutal es el CLT ¿por qué? porque pasamos de elemento barra a elemento superficial ahora tenemos un elemento que nos permite construir todo esto y que al mismo tiempo sea elemento estructural pasamos elemento superficial ¿cuál es en mi opinión lo que tenemos que resolver ahora también cara a futuro? desde luego utilizarlo eso está claro pero hay otro factor que a mí me parece muy interesante y es intentar conseguir que el CLT trabaje en las dos direcciones me podrán decir bueno ya trabaja porque yo voy alternando tablas con lo cual al tener tablas en las dos direcciones tiene rigidez en las dos direcciones y puede trabajar sí pero no estamos haciendo un mecanismo estructural para que trabaje en las dos direcciones siempre que utilizamos CLT por ejemplo si lo utilizásemos aquí tendríamos los muros de CLT el otro muro de CLT y los elementos forjados serían piezas del CLT de 2,40 de ancho de lado a lado trabajando así trabajando como elemento lineal aunque es un elemento superficial tenemos que llegar a conseguir que trabaje como placa en las dos direcciones yo creo que eso es uno de los caminos que permitiría otro salto adelante importante hay esto que tienen aquí que corresponde a unos ingenieros suizos a mí me parece espectacular no creo que les haya ido dando excesivo resultado porque no he vuelto a saber nada por más que miro pero me parece interesantísimo que es construir un elemento donde se utiliza un contrachapado en la zona del pilar para tener una elevada rigidez y resistencia y el contralaminado en el resto es decir es casi como hacer un forjado de hormigón con los sábacos y sobre pilares en lugar de muros ¿cuál es el problema? evidentemente la unión la unión entre las piezas ellos lo resuelven con adhesivo sin más y dicen que le dan los resultados pero bueno yo creo que es un camino interesante no digo esta solución concreta que a mí me parece interesantísima sino la idea de que podamos empezar a hacer trabajar al CLT aprovechar su capacidad bidireccional para hacerlo bidireccional es como cuando hacemos una losa de hormigón como ganamos eficiencias haciéndola trabajar en las dos direcciones bueno ya me he pasado incluso creo que el tiempo que tenía muchas gracias por su atención yo aplausos